El día de hoy nos encontramos acá en el municipio de San Joaquín, desplegado con una jornada del 0800 bigote en el marco del cierre del décimo aniversario, en el mes del décimo aniversario del sistema de misiones. La atención hoy está dedicada a todas las estructuras del sistema de misiones, al movimiento Somos Venezuela, a la alcaldía del municipio de San Joaquín, hoy en compañía de nuestro enlace del 0800 en el municipio, Liliana Hernández. El día de hoy tenemos planteado la atención a no menos de 1.200 personas, con atención en especialidades como geriatría, pediatría, ginecología, urología, medicina general, medicina interna. También tenemos un operativo de acá de la alcaldía de San Joaquín, con registro civil, con el sistema de protección del niño, niña y adolescente. Tenemos Punto Patria, el movimiento Somos Venezuela y el sistema de misiones. Tenemos una demostración de cartografía dentro de la base de misiones José Alexander Pérez, que es una de las bases de misiones en el estado que tenemos más activa, donde funciona completamente el sistema de misiones. Es una muestra nuestra desde el estado Carabobo, cómo esta base funciona y cómo debemos llevar el resto de las bases en nuestro estado.